Químico médico, desde fin y gotera, te puedes esperar Desde el foso científico, mágico, sos técnico de México Que siquiera es fantástico Tengo a la vida, si tengo a la vida, no quiero a la policía O sea, esto va a partir, mirad a ti, si tengo a la policía Está fervendo hasta la santa de caldo Está fervendo hasta la santa de caldo Primero empezamos la cabeza, ya que te siento el ritmo de esbo atrasa Luego un brazo, me pende y llevo a ti Se nadie se quita de pelo coa, no te sube Pechas oyes, me siento me canteando Redota en su momento, como va a eso que está volando Toda puta semana trabajando Se faltan en el silla, hay que comer los cargos Estas mágicas son afetaminas, fantásticas, lo que imaginas Ahora es una apisonadora, desmayando con uno en poco menos de media hora Se disarmando, en cada esquina hay un señor observando Tarde tranquila, nos estamos sentando Y con las frutas pegando Toma la crónica, música de pequeño, vas a quedar autónica Toma la crónica, música de pequeño No se quito en ti, no me queda de frenar appointed aquí tenista en pleno Toma la crónica, música de pequeño Y concentra en este campamento No meС토 landa y no me vej Más tu Museo Redución Tare posaru CFT Tare posaru Tare posando Tare posando Egal HERE Tongue Tare posando No hay tan redondero, eso es que la luz a la que no puedo tocar Y moza práctica, la merda que más mola, arde a cacharela Mañana, lo marisco de aquella que me morena Super heroína, fina, elegante, arde a mila Conten los poderes mutantes, corren estudantes Conten los botes de barrantes, no somos complicantes Transformate, podemos partir de repente, yo repito Crear la vida de los poquitos de piñonito Conten los poderes mutantes, tocando mucho en tu amante Tener y no quitarme, tomo un short contra el ritmo Solo está de mí, en todos los sueños de intercambientos Descayo siento, cuando hay un rey de Files, perfecto, mamá, chica en tu mente Y no hay razón, no hay que bronzo Y desistirlo, no estoy llorando con su menoridad Es un poco más que mire, un plato de abadito Y solo es el deludio O se vea en la que todas tolean O se vea en la que todas tolean O se vea en la que todas tolean